Hola mis amigos de Vive Digital TV Nuestra industria, la de tecnologías de la información y las comunicaciones está necesitando cada día más talento, buen talento, joven talento Por esa razón, queremos que muchos de ustedes tengan la posibilidad de estudiar carreras técnicas, tecnológicas y profesionales totalmente gratis En el primer gobierno del presidente Santos, becamos 6.300 colombianos En este gobierno queremos becar 8.000 y ya arrancamos con las convocatorias ¿Para qué? Para que ustedes tengan la posibilidad de estudiar ingeniería de sistemas, de computación, de software, ingeniería electrónica en una universidad pública o privada, de manera virtual o de manera presencial Quiero invitarlos a que veamos la siguiente nota, para que vean como muchos jóvenes, muchos talentos han aprovechado esta oportunidad Acompáñenme ¿Quién quiere ser ingeniero? Bueno, esa es la mejor noticia, señor rector, que he recibido en los últimos días Porque el futuro está ahí Esta industria está marcando la parada No en Colombia, en el mundo Y si no nos montamos al tren de la digitalización, pues claramente vamos a perder el tren Con el Ministerio de Educación y el ICTEX abrimos hoy una muy importante convocatoria para que todos los jóvenes del país puedan ser becados en el estudio de carreras TI Ingeniería de sistemas, de software, de computación, electrónica La industria, pero sobre todo la sociedad en general está buscando estos talentos Por tal motivo, quienes estén interesados, por favor no duden en participar Estamos invirtiendo más de 170 mil millones de pesos Esperamos tener por lo menos 8 mil beneficiarios Abogimos el espacio para que puedan ingresar a las mejores universidades del país Para que puedan ingresar a los mejores programas que ofrecen las diferentes instituciones de educación superior Aquí lo importante es que el joven identifique con qué universidad se siente totalmente identificado Y sobre esa base arranque con su proceso y haga todo el proceso de inscripción Las oportunidades todas están en este tipo de carreras Realmente son infinitas, son muchísimas y es un mundo muy chévere por explorar Incluso si quieren hacer su propia empresa también está la posibilidad Así que a las alumnas, a las niñas, a las mujeres Tengo que hacerles una especial invitación a que entendamos que tienen igual o mucho más capacidad Que a nosotros los hombres para estudiar este tipo de carreras